Que es lo que es mi gente, la evolución de este lado representa La Casa Music Oye, gracias a todas esas personas que nos siguen en el grupo de La Casa Music ComicZoonLacasamusic.net, ComicZoonLagorra de La Casa Music Contamos con su apoyo Un saludo para Vivian Bellaman, Cesar Díaz, Samuel, Camper HD, Yari Tavares que siempre está activa con La Casa Music, y los muchachos del Pachá Barbecho, Legend Barbecho Papu, y toda esa gente que siga apoyándonos en La Casa Music Chilin, La Ciencia, Carlos, La Entonación, Melvin, Oñiñín, Black J Que es lo que es Dios, espero que me comprenda Que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda Pero voy pa'lante y no al muro que me detenga Dios, espero que me comprenda Que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda Pero voy pa'lante y no al guerra que me detenga Tengo un sueño sin dormir Y yo voy a Nelly